Que también así den a conocer el trabajo que estamos realizando interinstitucional, como usted así mismo dijo. Este trabajo lo empezamos a partir de enero y aprovechamos la minga en el barrio de Encarnación, en el centro urbano de Encarnación, con los jóvenes de la iglesia del siglo XXI. No así por los barrios de alrededor de Encarnación, que se hace la auto-minga los fines de semana. Entonces estamos trabajando intensamente para la eliminación de los criaderos del mosquito Aera Gypti, que es el transmisor del dengue, que también está atacando juntamente con el COVID. ¿Hoy entonces le toca a la plaza o van a estar recorriendo algunas casas? Hoy nos toca hacer las visitas domiciliarias en tres barrios. Acá, el barrio Carlos Antonio López, el barrio Santa Rosa y el barrio Carlos Bolin. Y nuestro punto de referencia o de partida es acá. Casa por casa pedimos a los vecinos que les abran sus puertas a estos jóvenes voluntarios, que se ofrecen a trabajar en la prevención de las enfermedades. Estamos apoyando acá con el tema de la minga para hacer la eliminación de los criaderos. Le instamos a la gente, por favor, que puedan colaborar desde sus casas para que puedan eliminar y que cualquier recipiente que contenga agua siempre estén eliminando. Y que después de cada lluvia que siempre controlen su patio. Eso siempre le decimos a la ciudadanía en cada rastrillaje que hacemos. También en las mingas le damos esa recomendación a la ciudadanía. Perfecto. ¿Son dos funcionarios del CENEPA entonces que estarán acompañando a este trabajo? Sí, estamos apoyando a dos funcionarios del CENEPA para poder hacer la distribución en los barrios correspondientes que vamos a hacer a la minga. Son más los funcionarios del CENEPA que están recorriendo los barrios de encarnación también, ¿verdad? Sí, hay compañeros que están haciendo rastrillaje en otros barrios, bloqueos, eso es lo que se están haciendo los compañeros. Como le está diciendo, nosotros somos de la iglesia siglo XXI, ya prácticamente la gente de la ciudadanía nos conoce por lo que estamos haciendo siempre, ¿verdad? Y estamos para servirle a la ciudadanía. ¿Cuántos son los jóvenes de la iglesia que se están sumando a este trabajo? En total somos 160 jóvenes que están viniendo de a poquito, son 160 jóvenes que están en diferentes anexos, digamos, ¿verdad? Porque no nos podemos juntar todos en una iglesia, entonces nos partimos en diferentes sectores. ¿Hace cuánto tiempo que vienen acompañando a esta minga? Y nosotros cuando vino el apóstol Licho Su, que es nuestro apóstol de Corea, ¿verdad? Él vino hace 10 años y nos enseñó a que nosotros teníamos que limpiar la ciudad. Teníamos que ser ejemplos de la ciudad, entonces desde ese momento empezamos a hacer cada año. Nosotros estamos haciendo minga, no solamente en encarnación, estamos haciendo en diferentes lugares del departamento de Itapúa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!